de todas las chinas enamoradas la gente escudero de departamentos maranos nos vamos porque esto dice mi fórmula de amor y las ganas, y las ganas 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y cantamos, 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 ¿no te sé? Saben cómo estás y dónde estás y si te acordarás Hoy de mí, cada noche en sueño que estás conmigo Que vuelva a sentir tu voz y tu piel Y nos vamos cantando, dice ¡Aquí te voy a hacer! 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 Gracias por el amante, por el calor de siempre Nos llevamos siempre el toque al cuerpo de esta noche Gracias a todos, será a su otra comunidad Así pasó, el chavo de Cerefino ¡Pobres! 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 ¡Adiós! ¡Fuerte, fuerte, un aplauso para el andante de la juventud romántica Para su querido pobre Gracias, chicos, por venir a compartir esta noche Gracias, de la madre del amigo Félix Acosta Festejando sus ocho años de su programa Así es limpado en su mente ¡Gracias, un feliz recuerdo a sus hogares ¡Gracias, chavales! ¡Que la pasen lindo de este momento! ¡Seguramente! ¡Gracias! ¡Gracias, chavales! ¡Mucha suerte y tengan un feliz recuerdo a sus hogares! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!